Bienvenido a mi canal Algrano. Hola, ¿cómo estás? Todo cambia en Venezuela. Ingresando a la página del GTU, posicionado sobre consultar cita, se visualiza un escrito en donde dice agregar documento. Damos clic sobre ella hasta que nos aparezca debajo del escrito una línea continua. Y a continuación podemos agregar los nuevos documentos que se desea consignar. Tengan en cuenta en la fecha de emisión del documento. Sé que en mis videos anteriores he dicho de que no importa esta fecha de emisión que tenían que colocar al azar. Como la modalidad del GTU ha cambiado, ahora no retienen los documentos, ahora tienen que colocar la fecha de emisión de emisión tal cual como se refleja en el documento. Haciendo mucho énfasis mucho énfasis en la fecha del título. La fecha del título es la que comprende en la parte frontal. Tienen que colocar tal cual la fecha que aparece en el título. Para que no tengan problemas, a la hora de que emiten el documento, la fecha corresponda con el documento que se va a emitir. Igualmente para el resto de todas las documentaciones que se va a implementar. si la documentación que van a implementar no contempla la fecha tienen que colocar la fecha el cual se hizo la solicitud. En este caso no tendría gran preocupación ya que no contiene el documento que van a consignar la fecha. Una vez aclarado este punto para colocar la fecha es necesario que digiten el guión con la tecla menos porque no lo hace de manera automática como lo ha venido haciendo en los procesos anteriores. Una vez hecho esto seleccionan el rector el tipo de documentación y le damos sobre agregar y automáticamente se nos agrega el nuevo documento como se puede apreciar este nuevo documento que acabo de ingresar he notado que no se puede modificar este campo solamente permite agregar más documentos este procedimiento lo estoy haciendo el mismo día o sea el mismo el mismo día que consigne la cita que es el día de hoy a unas horas después me metí y pude hacer este proceso más creo que este proceso se puede hacer de manera instantánea una vez obtenida la obtenida la cita como en el portal de citas legalizaciones y se puede agregar más no modificar haciendo la aclaratoria este proceso lo estoy haciendo el mismo día el cual yo consigne los documentos y obtuve la cita más no sé si en los días posteriores se pueda modificar los documentos la cita y se puede agregar los documentos se puede agregar la cita se puede agregar la cita